Mi querida familia, no te acuestes sin hacer esta oración para que tenga un sueño restaurador. Cuente siempre con nuestras oraciones y envíennos sus peticiones a este número de whatsapp al 317-435-1676 o al correo electrónico bucomin.com. Suscríbete y déjanos tu comentario. A la izquierda da un me gusta hasta que quede la manita azul. Ahora escuchemos el proverbio para esta noche. Mis queridos hermanos. Los proverbios para esta noche nos dicen Los ojos radiantes alegran el corazón. Las buenas noticias dan nuevas fuerzas. Proverbios 15-30 También nos dicen los proverbios Buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energía. Proverbios 17-22 Pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Isaías 40-31 El proverbio, querido hermano, hermana, nos habla acerca de escuchar cosas agradables Que nos fortalezcan para poder ver las cosas con entusiasmo, tener esperanza que todo va a cambiar para mi bien y así tener un corazón alegre. Dice el proverbio que si el ánimo está abatido, nuestro corazón se llena de tristeza. De esta manera, es imposible pasar una buena noche. Mi querido hermano, hermana, la palabra nos habla que los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Es decir, que si tenemos preocupaciones y no tenemos la confianza en Dios, nos debilitamos. Pero si hacemos lo contrario, confiamos en Él, la promesa es que tendremos nuevas fuerzas y así podremos salir adelante para no desfallecer en las metas que nos hemos propuesto. Los ojos radiantes alegran el corazón, las buenas noticias dan nuevas fuerzas, los ojos radiantes alegran el corazón, las buenas noticias dan nuevas fuerzas. Los ojos radiantes alegran el corazón, las buenas noticias dan nuevas fuerzas. Mi querido hermano, hermana, vamos a disponernos para hacer esta oración. Recomiendo hacerla tres noches seguidas, porque la primera vez entendemos las cosas humanamente. La segunda vez Dios nos habla. Y la tercera vez Dios nos sana. Si quieren hacerla, si quieren hacerla más veces, maravilloso, porque a mayor oración, mayor poder. Hagamos la oración. Bendito Jesús, bendito Jesús, yo no temo ir a dormir, porque siempre cuento con tu cariño, con tu compañía amorosa y tierna. Por eso, hoy te pido que con tu sangre preciosa limpie mi mente de todo pensamiento que perturbe mis ilusiones. Dios, renuncio a todo aquello que me impide descansar. Y también te suplico, Señor, que me regales un sueño reparador. Arranca de mí, querido Jesús, todo pensamiento de angustia que me hace preocupar tanto y me quita el sueño y las ilusiones para continuar luchando diariamente. Oh, sí, Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias, porque tú inclinas tu oído para escucharme. No dejes, Jesús, que la soledad, la incomprensión, las heridas causadas por las distintas personas que tengo que tratar cada día, me depriman. Llena mi mente de pensamiento, de gozo, de esperanza, de fe, para alcanzar el éxito en todos mis emprendimientos. Mi querido hermano, hermana, es importante todas las noches dormirnos con los mejores mensajes. ¿Para qué? Para que durante el sueño, la mente subconsciente transmita a todo nuestro ser serenidad. Conforme, hermano, te acuestes, así dormirás. Por eso, de ti depende si duermes tranquilo o intranquilo o intranquila. Hay muchos videos aquí, en nuestro canal, para que lo busquen, de los proverbios para cada noche que te ayudarán, no solamente a ti, sino a toda tu familia, a tener un sueño restaurador. El proverbio para esta noche nos dice que recibir buenas noticias es provechoso. ¿Por qué? Porque nos da nuevas fuerzas. Sí, hermanos, es que el agotamiento muchas veces de las faenas del día, como que en la noche está uno ya sin fuerzas. Pero el secreto del proverbio es maravilloso. Nos aconseja que el mejor remedio es tener un corazón alegre. Hay que sacar la tristeza, el dolor, no hay que dejarla anidar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esto daña nuestro sueño. Y cuando hay todas estas cosas en nuestro corazón, amargura, dolor, nos desanimamos. Y un cristiano no puede estar triste porque es un triste cristiano. Y de lo contrario, hermano, seremos personas debilitadas. Por eso te aconsejo que cada día no pierdas la oportunidad al acostarte de hacer esta maravilla, como es la oración de los proverbios para cada noche. Porque en realidad, si nosotros nos dejamos llevar por los problemas, gastamos mucha energía y se nos quita el sueño. Y es, como decía mi abuelita, es el sueño, es la mitad de la vida. Mis queridos hermanos, esto es normal, que a veces nos incomodemos cuando las cosas no nos resultan. Queremos algo y resulta que no fue así. Y llega como la angustia. No, porque esto debilita nuestro organismo. La palabra de Dios nos da ese secreto para tener esas fuerzas en aquellos momentos de calamidad. Cuando perdemos el entusiasmo, mi querido hermano o hermana, ¿qué pasa? Se pierde el deseo de seguir luchando. Porque es natural que cuando la mente está llena de pensamientos negativos, hay mucho desánimo. Y a la hora de la verdad, con esta actitud no resolvemos nada. Pero hoy, la palabra de Dios ahí en Isaías nos dice que los que confían en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Y nos motiva a que, verdad, nos entreguemos al Señor y todas las cargas que tenemos. Porque el cansancio nos puede llegar, nos podemos fatigar, obviamente por las faenas del día. Pero, si tenemos en cuenta esta promesa, que los que confían en el Señor, nuevas fuerzas. Oye, cada día al despertar tendremos nuevas fuerzas, porque es la bendición que Dios da a todos aquellos que confían en Él. Hagamos la oración para esta noche. Querido hermano o hermana que no se acuestan sin antes escuchar esta poderosa oración. Yo te recomiendo que esta oración la hagas mínimo tres noches seguidas. O, si puede, mucho más. La verdad es que a mayor oración, mayor poder. Ahora vamos a invitar al Señor Jesús para que se siente a tu lado. Y así puedas tener un diálogo más íntimo con Él. Dile a nuestro Señor, amado Jesús, quiero poner mi mano en la tuya y depender de ti. Escúchame, Señor Jesús, lo que te voy a decir. Tú, Señor, eres mi fuerza, mi vida. Tú eres mi amigo. Así todos me fallan. Tú no lo harás. Toda mi esperanza está puesta en ti. Quiero, Jesús, amado, esta noche aferrarme a tu misericordia. Enséñame, mientras duermo, lo que quieras que aprenda. Sé que son muchas cosas. Revelame lo que tengo que decir mañana. Oh, sí, Señor, me niego a no permitir que la angustia perturbe mi mente, mis sentimientos. Yo quiero creer solo en ti. Padre bendito, acude a mí para que me consuele y me conforte en todas estas pruebas que estoy pasando. Tú lo sabes. Tú me conoces. El cansancio invade todo mi ser. Te suplico que me ayudes a aceptar con paz todas las contrariedades. No quiero apartarme de ti. No, Señor, para que cada día tú me hagas más fuerte, confiado, confiada en ti y guiado, siempre guiada, siempre por tu mano victoriosa. Quiero volver a empezar aunque sienta el cansancio aunque el triunfo me abandone. Oh, Señor, aunque un error me lastime. Señor mío, aunque pierda muchas oportunidades, ayúdame a no rendirme. No, Señor, aunque pierda cualquier ilusiones. que nadie me valore y no vean todos los esfuerzos que yo hago, no me rendiré porque tú me llevas de tu mano. Señor, así me paguen mal cuando yo hago un bien. no devolveré mal por bien. Así, Señor, me sienta como si todo se me viniera en contra mía. No temeré porque tú estás conmigo. Oh, Señor, no quiero tener sueños si tú no estás en ellos. Ayúdame a no afanarme cuando las cosas no me salen bien. Solo quiero caminar bajo el abrigo de tus alas. Señor, te pido que todos tus ejércitos desciendan a este lugar, que sea el manto que me cobija día y noche que desciendan ángeles, multitudes, tronos, dominaciones, principados, potestades, virtudes, oh, sí, Señor, querubines, serafines, para que me acojan y estén siempre a mi alrededor donde quiera que vaya. te pido mi querido Jesús que cuando por mi mejilla rueden muchas lágrimas tú las recojas y me consuele y que tú mano la coloques sobre mi corazón para calmar el dolor. Sé que si se me cierran muchas puertas, Señor, tú me abrirás muchas pero grandes, muchas más porque tú eres el poderoso, el grande. Cuando las cosas parezcan imposibles, oh, querido Dios, no temeré porque tú eres el Dios del imposible. Cuando la opresión me lastime, tú me libras, me haces ver caminos de bendición. Cuando la enfermedad me consuma, tu mano llagada la arrancarás de mi vida y traerás salud sobre mi cuerpo. Si la tristeza, Señor, llega a mi corazón, diré no, 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 porque Cristo vive en mí. Ahora, Jesús, inclino mi cabeza para que me bendigas a mí y a toda mi familia. La bendición de Dios a todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y nos acompañe. Amén. mi querido hermano, hermana, que quieren dormir en brazos del amado Jesús, mientras escuchan esta música celestial, van a decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré nuevamente. En paz me acostaré y así mismo dormiré. y dormiré y dormiré y dormiré Amén. 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 Amén.